Falleció la muchachita herida de bala ayer a la noche, a la tarde. El fallecimiento de Mariela Sarmiento agrava la situación del único imputado, Gastón Farías, de 19 años, quien se entregó ayer por la tarde. Por el momento, la fiscal Chirino a cargo del caso mantiene la carátula de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego, pero solo a la espera de una serie de pericias, entre las cuales se encuentra la autopsia. Con esos resultados en mano, Chirino cambiará la carátula del caso. El joven era amigo de la chica que está herida, ¿verdad? Así es, de la persona que resulta víctima, mi cliente ha sido amigo. ¿No novio, doctor, como se había indicado inicialmente? El padrino del bebé que la chica lesionada tiene. ¿Por qué él tenía un arma en el auto? En este momento, eso yo no lo puedo aclarar porque todavía no he tenido acceso completo al sumario, en este momento sumario, pero mañana voy a poder clarificar ese extremo, teniendo en cuenta de que la doctora Chirino ha brindado su disposición a esta defensa. Por otra parte, los familiares de Mariela decidieron donar sus órganos. Y fue ablacionada. Esa es una buena noticia, porque había gente que estaba en emergencia y esta desgracia o esta mal para una persona le ha hecho bien a muchas. ¿Qué órganos pudo donar? No, eso está a cargo del INCUCAI, no puedo decir yo. No, eso está a cargo del INCUCAI, no puedo decir yo.